Hola, ¿qué tal David? Me da mucho gusto recibirte. Gracias, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mira, el empleo es algo muy inusual, pero es algo maravilloso. Este empleo requiere de tener muchas habilidades. Principalmente una gran responsabilidad para con nuestros socios. Y los requerimientos principales que conlleva es tener una gran capacidad corporal. Ok. ¿Qué tipo de actividades serían? Es impredecible totalmente. Nuestros socios no tienen predispuesto nunca un trabajo o una actitud específica. Nunca se sabe en qué momento vas a tener que saltar, correr, brincar, incluso llegar a hacer algún tipo de acrobacia. ¡Ah, caray! ¿Aquí no vas a hacer, no? No. Tengo que comentarte que para este tipo de empleo el cliente suele ser muy demandante. Entonces lo mismo puede pedirte que hagas algo a las 4 de la mañana que a las 3 de la tarde. ¿Estarías dispuesto a emplearte por un horario de 135 horas a la semana? ¿Cuánto es al día? 135 horas son 24 horas diarias por 7 días. ¿Cómo? ¿Y luego en la noche? No. ¿Cómo ir turnando? No, 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 de ninguna manera, no hay noche. El empleo es de tiempo completo. Las personas para las que tú trabajarías son muy demandantes. Ellos requieren atención, cuidado todo el tiempo. Ajá. Entonces yo no podría garantizarte que vas a poder tener 3 alimentos al día, ni tampoco podría decirte que vas a tener algún tipo de prestación. ¿En verdad? Es cierto, claro. Es un trabajo que una vez que lo tomas, no sabemos cuándo va a terminar. Generalmente es por periodos de 50 o 60 años. Pero no es ni lo que debería trabajar una persona en su vida, ¿no? Bueno, pues igual y el sueldo lo vale. No, no importa. No, no hay sueldo, Mar. ¿Cómo que no hay sueldo? No, este es un empleo que no tiene ningún tipo de remuneración. ¿Cuál va a ser la remuneración económica? Ninguna. Es un trabajo que se hace por amor, de manera gratuita. No, eso no se puede. Es un trabajo que se hace gratis. ¿Pero eso no se puede? Lamentablemente no existe ningún tipo de prestación, incluso no tenemos ningún pago para este puesto. Es un puesto que se hace porque una persona quiere hacerlo. Disculpe, pero esto me parece como ilegal, ¿no? No, 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 claro que no, no. No es mirada, de ninguna manera es ilegal. Sí, bueno, no es posible que en un empleo no haya tiempo de descanso, de alimento y no haya remuneración. Me parece absurdo. Es una broma, seguramente. No, 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 es una broma, Marc. Yo te puedo demostrar que no es ningún tipo de broma porque en este mismo momento, en cada una de las casas, hay mujeres desarrollándolo. Y el supuesto, Marc, se llama mamá. Tiene un nombre en particular. ¿Cuál es? Mamá. Ah, no lo había pensado. ¿Por qué este empleo se llama ser mamá? El empleo es ser mamá. Si no me crees, pregúntale a cualquier mamá. Y el nombre de la profesión es mamá. Ese trabajo, Paola, se llama ser mamá. ¿En serio? ¿En serio? Claro. Nunca me había puesto a pensar en eso. Guau, no lo había pensado. Así es. No.